Este sábado, un asesinato por celos como pocos hemos visto. Aquí en Crimen y Misterio, el caso Conci. Conci estuvo prófugo durante 57 días. Los medios fueron revelando cada detalle de la historia. Y de otra atrapante emisión de la nueva temporada de Crimen y Misterio. Este hombre en libertad puede hacer otro desastre. Extender la condena no existe ya. Es un caso que no está cerrado. Crimen y Misterio, con Tuni Coleman y Raúl Torre. Este sábado a las 11 de la noche, por el 9.